Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marco y bienvenidos al Podcast F. En esta ocasión me encuentro con un gran amigo, creo que todas las personas que están aquí en realidad son grandes amigos, grandes conocidos, compañeros, amigos de la vida. Y en esta ocasión me encuentro con Isaac Sánchez, alias Prieto, alias... ¿cómo te dije ahorita? Fogway. Aparte de Fogway. Bueno, ese es un mame que traemos por... O sea, si ustedes lo vieran en persona, verían un pelado alto, mamado, que trae usapanzadidas y gorras y así. Entonces, tiene un poco de apariencia, ¿sabes? Pero bueno, Isaac Sánchez, ¿qué onda amigo? ¿Cómo estás? Bien, bien amigo. ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Qué dices? No, todo bien, todo bien en orden. Oye, ¿por qué te dicen Prieto? O sea, ¿hay alguna historia...? ¿De trasfondo? ¿Detrás de tu apodo Prieto, güey? ¿O nada más? No, fíjate que sí hay una historia detrás. Es algo vergonzosa, pero no hay falla, no hay falla. Lo que pasa es que a mí, en mi familia, yo soy como la ovejita negra, güey. Ah, ok. Todos, vamos a decir la mayoría, son de piel blanca. Ok. Entonces, yo soy el único Prieto y mi madre me puso Peto desde chiquito. O sea, tu apodo vaya. Sí, me apoyo. O sea, bueno, mi apodo es Peto. Peto. Ah. Pero, pues, muchos amigos me empezaron a decirte que Prieto, evidentemente porque estoy Prieto, ¿no? Pues, bueno, sí, se entiende. Se entiende. Pero sí, fíjate que, eh, Yasmín, mi novia, un saludo, este, también en su familia, su familia también suele ser de color, de tez blanca, un poquito blanca, de ojos de color, casi todos, güey. Y a ella le tocó, pues, tener la piel un poquito más. Eh, no sabría cómo decirlo, así que me guardo las palabras, pero. Y el bicho. Ah, el bicho. También le decimos el bicho. ¿Por qué te dicen el bicho? El bicho. Fue cuando llegué a esta casa, fíjate. Aquí. Fue aquí, de hecho, en las primeras partidas que jugamos de Continental. Ajá. Este, ahí yo empecé a ganar, pues, muy seguido, demasiado, demasiado. Ajá, ok, ok. Entonces, me autonombré el bicho, ¿sabes? O sea, por... Por ser un crack, un crack. Sí, no, el bicho, el bicho es... ¿Has visto el video donde lo están entrevistando y dice que si, u, no, se dice con u? Ajá, sí. ¿Sí lo viste? Sí, 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 sí lo he visto, sí lo he visto. Que le dicen... Entonces es si, u. No, 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 es solo si. Pero, o sea, con u. No, 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 es si. U, sí, sí lo he visto. Está bien rebuena porque te miren lo mismo con la u al final. Ya, ya, entonces, bueno, solo, pues, para platicar un poquito contigo, te invité al podcast. Muchas gracias por aceptar, amigo. Gracias por invitarme, amigo. Este, en esta ocasión tenemos público, fíjense, no, no habíamos, este... No había habido alguien presente que no estuviera grabando allá y, pues, igual, un saludo, ¿verdad? Este, pero en esta ocasión tenemos público, así que si, 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 si nos escucha más nerviosos, tal vez sea por eso. Sí, es por eso, sí es por eso. Ok, no, tal vez sea por eso. Pero, bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, en esta ocasión vamos a conocer un poquito más al bicho y, pues, platicar un poco sobre este mundo del stream, de la transmisión en línea. Para la gente que no sepa tanto de esto, es, bueno, en este caso es grabar videos en vivo o estar grabando en vivo en tiempo real mientras haces alguna actividad. En este caso, el bicho transmite videojuegos. Yo quisiera saber cómo fue que decidiste empezar en el mundo este del stream, güey. En el mundo del stream. Fíjate que empecé, bueno, desde chiquito, desde la adolescencia, me gustaba mucho gente grande. Youtubers grandes, como rubios, ¿no? Yo creo que a todos, sí. Sí. Entonces, me interesó mucho eso, me gustaba mucho la forma de jugar y, pues, era un señor que tenía desde chiquito. Ah, ok. Entonces, se dio la oportunidad y, aparte, por toda la pandemia, tuve más tiempo libre y dije, jalo. Sí, o sea, fíjate que igual con el podcast yo también empecé, o sea, mi referente es Franco Escamilla. O sea, escucho sus programas y casi nunca me los pierdo y dije, oye, pues, estaría padre grabar y, pues, empezar a meternos en este mundo de el audio, los podcasts. Entonces, no sé, o sea, ya no sabría cómo denominarlo, pero, pero sí. Y, bueno, hablando de videojuegos, ¿cuál fue tu primer juego que pasaste, güey? ¿Qué recuerdes? ¿Qué tú digas? Que recuerde el Ocarina of Time. Ocarina of Time, güey. ¿Hace cuánto? Uy, te estoy hablando que tenía como nueve, ocho años. Ajá. Aproximadamente, o siete, no recuerdo bien. O sea, hace... Eh... Diecisiete años. A la madre... O sea, sí... Y, o sea, por ende, tú... ¿Tienes alguna anécdota con este juego que digas? Sí, sí tengo una anécdota, fíjate. Ajá, ok. Con que yo creo que algún día me va a escuchar, ¿no? Ajá. Eh, lo jugué a ver con él. Él tenía el 64, yo tenía el PlayStation 1. Ajá. Entonces, yo iba a su casa a jugar el 64, ponía Zelda. Y un día el mal nacido. Ajá. El hijo de la fregada. Ajá. Borró mi partida de Ocarina of Time. ¿Qué? ¿Pero por qué? Por mamón. Oh, qué. Ya, bueno. Pero era porque yo estaba atorado en el Templo del Agua. Ah, es difícil. Es difícil. Entonces, el vato me lo borró. Ajá. No sé si fue por error. Pero fue la peor anécdota que puede tener. No puede ser. Era el Templo del Agua y ya va avanzado. Ah, no puede ser, güey. Yo... Javi también tuvo el Nintendo 64 y dentro de estos juegos tenía el Zelda igual. Y... Es más, creo que le dieron a elegir entre dos juegos, güey. Entre Mario 64 y Ocarina of Time. Ajá. Y él decidió... Yo creo que ya había jugado Mario y dijo, no, pues mejor este otro que saber de qué es. Creo que así es la historia. Entonces tenía el cassette y tenía el... Pues el Ocarina of Time. Pero para mí en ese entonces, o sea, para mí era muy difícil pasar el juego y yo solo lo veía el jugar. O sea, fíjate que... No sé si has aplicado la de... Sí, te junto, estás jugando conmigo, pero... Pero en realidad, o sea, te estoy... Te conecto... Te hago como que conecto el control y ya le... O sea, sientes que estás jugando, vaya. Sí, sí. O sea, en mi caso no era ese o tal vez sí fue algunas veces, pero en esas veces fue más de... Sí, o sea, yo quiero ver cómo tú lo pasas, güey. O sea, yo quiero ver cómo juegas, cómo lo haces, cómo... O sea, en qué te atoras, en qué no te atoras y qué se me puede ocurrir a mí, güey. Esa, o sea, recuerdo bien... Vivíamos todavía allá en Matibala y pues... O sea, pudimos tener el Nintendo 64 y sí... O sea, sí, sí estaba muy padre, la neta, sí. Quisiste disfrutarlo con Javi ese juego, o sea, no jugarlo, disfrutarlo como tal. Exacto, exacto. O sea, y desde ahí yo siento como que veo o me gusta ver un poquito más los juegos que... A veces me gusta ver un poco más los juegos que jugar algunos. O sea, no todos, vaya. O sea, por ejemplo, cuando tú estás haciendo stream o así, o sea, que tú estás jugando un juego... Y digo, a lo mejor yo no lo jugaría. Entiendo. Pero, o sea, tú lo estás jugando y digo, ok, o sea, pues disfruto de ver cómo te la pasas o cómo... Cómo me asusto. Ajá, también. Y en juegos de sustos, güey, ¿cuál es tu favorito o qué onda? En juegos de sustos, ¿cuál es mi favorito? Definitivamente es el Unreal Pity. ¿Unreal Pity? Sí, no sé si lo llegaste a conocer. No, creo que no. Playable Teaser Pity salió para PlayStation 4. No. Oh, no, 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 fíjate. Ok, te voy a decir rápidamente una descripción, ¿no? No, es un juego que fue desarrollado por Hideo Kojima y Jerbo del Toro, güey. A la madre. Exacto. Ok. De Silent Hill. Ah, ok. Un gran título. Sí, sí, sí. Pero solamente se lanzó un teaser, o sea, solamente se lanzó una demo para Play 4. Fue tan buena que pues todo el mundo la jugó, ¿sabes? Sí, sí, sí. Esa definitivamente es mi mejor experiencia que he tenido de juego de miedo como tal. No puede ser, güey. Pero, ¿por qué? O sea, ¿a qué le amerita que sea tu mejor experiencia? ¿Qué le amerito? Es un juego que no se basa en los jumpscares. Ah, ok. En los sustos que salen así de repente, ¿sabes? Ah, ok. En las screen del... Sí, sí, sí. O sea, el susto que sale en la pantalla y gritan... Ah, exactamente. Sí, ya, ya. Con un ruido que te rompe los oídos. Ajá, ok. Es decir, no se basa en eso. Es un juego que se basa mucho en el audio. Ajá. O sea, el sonido ahí está súper sumergible. Ah, ok. Te sumerge. Y aparte, porque es un ciclo constante. Y como fue una demo, amigo, no se terminó de desarrollar. Entonces, si lo habían desarrollado... No, o sea... Otra cosa hubiera sido. Sí, claro. Y no hay como... O sea, no hay nada. Solo la demo. Solo la demo existió y ya. La demo existió. Hideo Kojima y Guillermo del Toro se separaron. O sea, siempre ya no. Más bien, perdón. Hideo Kojima y Konami. Ah, ok. Que era la empresa donde trabajaba Hideo Kojima. Se separaron, se pelearon. Bendiciones. Ajá. Entonces, este... El juego se canceló. Ah. Y mucha gente que le encantó el juego hizo como que un fan-made del juego. Es lo que te iba a preguntar. Eso, hermano. Ok. ¿Y has jugado estos fans? Jugué uno que se llama Unreal P.T. como tal. Es una copia casi exacta. Ok. Pero está muy bueno. Es mi juego fuerte de miedo. No, o sea, sí. En películas de... Bueno, cambiando el tema un poquito. O sea, películas de miedo a mí no me agradan tanto. No sé a ti. ¿Las de Silent Hill? No. O sea, hablando de películas en general de miedo. A mí no me agradan no porque me den miedo, sino porque digo... No es algo que quiera ver. Ah, ok. No, no. Pregunta. ¿No lo disfrutas? ¿O sí lo disfrutas? No, o sea, te digo, no me da miedo. Sí puedo ver una película y decir, ah, ok. Eh, ok. Lo mataron o, ah, no puede ser. O sea, sí se siente tensión y así, pero... No, no. Sí no lo disfruto. Entiendo, entiendo. Fíjate que yo sí las disfruto mucho, eh. Ajá. Me intriga ver cómo la producción se esfuerza por hacerte asustar. Ajá. Hay unas cosas que dices, nah, esa no me asusta. Pero hay otras que sí dices, wow. Wow. Ok. O sea, por ejemplo, las de Paranormal, las vi y el formato, no sé, no me agradaba tanto. Al menos ese formato de como la camarita y a mí, no sé, ¿tú qué opinas? Me opino lo mismo. Ah, ok. Estamos de acuerdo ahí, no, jamás me gustó. Bueno, sí, o sea, sí, tío, en películas a mí de terror, la verdad no, en videojuegos no me ha adentrado tanto. Tal vez ahí ya es otra experiencia, ¿no? Porque pues tú estás moviendo al personaje y así. Sí. Pero tú, ¿tú qué dices? Sí, es muy diferente la experiencia porque es muy predecible lo que va a pasar en las películas de terror, ¿sabes? Ajá, sí, a veces. Sabes que cuando la música se para, algo va a pasar, ¿no? Sí, o cuando empieza el... Exacto, cuando empieza la musiquita así de miedo, ¿sabes que algo va a pasar de él? Sí, claro. Y en los juegos, personalmente, no me ha tocado así. Ok. Dando otra vez el tema de Unreal P.T., me pasó mucho de que yo iba caminando así muy normal y me apareció una señora enfrente de mí y me quitó el cuello. Pero no me lo esperaba y el audio, o sea, es muy diferente. Claro, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entiendo. Tiene esa parte, pero pues sí. Ahora, cambiando... Bueno, yéndonos prácticamente por esta parte del stream, güey. ¿Cómo le haces o cómo... de dónde nace tu inspiración, güey? O sea, ya dijiste que Rubius sí fue como que es bueno, pero luego esas ganas tuyas, ¿quién te las da? O cómo le... no sé, o sea, por ejemplo, te pones un horario... o sea, he visto que subes horarios y subes de qué, qué onda, raza, este lunes vemos esto, el martes jugamos esto, bla, 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 bla. O sea, de ahí, ¿cómo le hiciste, güey? ¿Qué pedo? Platícame. Ok, yo creo que más... la inspiración ya la tenía, pero no tenían los medios. Ajá. Entonces, ya por fin tengo los medios y ahora sí es como... O sea, ¿a medios te refieres con...? El dinero, el APC, el micrófono, todo eso, amigo. Ok. Entonces, no los tenía, ya los tengo y es como que, pues si ya los tengo, hijo, pues adelante, ¿no? Sí, claro, claro que sí. Eso es lo que me ha movido, porque la inspiración ya estaba. Ok, ya, ya, ya. No, pues muy bien. O sea, yo la verdad sí envidio eso de ti o sí... no, no es envidia, mejor. ¿Cómo que me envidias? No, vamos a cambiar esa palabra. O sea, sí admiro eso de que si te pones un horario y dices, voy a grabar esta hora y voy a jugar este juego y... Y, ok, lo voy a dar una hora o que sea o así. Eso... eso está muy chingón, güey. La neta, qué chingón que estés haciendo lo que te gusta. Gracias, amigo. Gracias. ¿Cómo ves? Y me amarro también los huevitos para ir con los juegos de terror. Eso sí, creo que... eso creo que me los mires mucho, ¿eh? Por favor, lo sufro. Sí, la otra vez les voy a platicar. En Facebook se pueden donar estrellitas que son... Que son como... ¿cuántas? O sea, ¿una estrellita es un centavo de dólar? Es un centavo de dólares, sí, donaciones. Ok, ¿y 100 estrellitas sería un dólar? Exactamente. Ok, bueno. Este... una vez que estabas jugando Fall Guys... No, no. No, o sea, esa es una buena. Sí, es una buena, está muy poderoso. Sí, estaba jugando Fall Guys, que es este juego de plataformas con unos monitos agradables y colores... Y bonitos y gorditos. Bonitos. Ajá, bonitos y gorditos, exacto. Estabas jugando con nuestro amigo Josué Molina. ¿Kenut? ¿Keno? El Keno, el que no es. El que no es. Y... o sea, yo le doné 10 estrellitas y le pongo... ¿Qué te puse? No, antes de eso, me lo pedí este... bueno, le hice una pregunta de que, oye, si te dono estrellitas, ¿Keno grita? Y creo que te dije que sí, güey, va a gritar, güey. No, o sea, según yo doné y te dije que Keno grite, ¿no? Ah, creo que sí, creo que sí fue eso. Y al final gritó. Pero sí, o sea, le pongo... ¿Keno puede gritar? Arriba mis pinches águilas de la América. Y güey, gritó... Muy, muy cabrón. Muy cabrón. Ahí está demasiado rifado ese momento, la verdad. Te la rifaste grande. Es un buen clip, güey. ¿Algo, alguna otra anécdota, güey, que te haya pasado con...? Ahora, o sea, a lo mejor llevas poquito en stream, no sé, pero... ¿Una anécdota de streams? Ajá, con alguna persona, algo, no sé, güey. ¿Con alguna persona o algo? Fíjate... Mira, perdón que te interrumpa, o sea, nada más para darte preámbulo y ya tú dices... Ah, mira, me pasó una vez esto. Un amigo que también hace streams, güey, de allá de Mateo Vala, que le mandó un saludo. Una vez una señora, güey... Una señora se metió a su stream. Empezó a ponerle... ¡Ey, hola! Ok. O sea, primero hola y vimos su... Yo estaba en el directo también y vimos su... Bueno, veo su foto de perfil y era una señora. Ok. Le pone... ¡Ey, hola! Y mi amigo, pues, como todo buen streamer... ¡Ey, qué onda, cómo estás, saludos a... No sé cómo se llamaba, güey. Sí. Y la señora le comenta... No, es que estás muy guapo. Y... ¡Ojo, ojo! Le dice, estás muy guapo. Y mi amigo, que... Ah, muchas gracias, un saludo, que no sé qué. No, pues sí. Y luego ya le dice... Este... No, le dice, amigo... Espero que nos sigas y que le des like a la página, bla, bla, bla. Y la señora... Ya le di like, ahora pásame tu whatsapp. ¡Madre mía! Güey. Le dice, pásame tu whatsapp y... Y mi amigo así como que... Eh... Y ahí en el chat ya le comentamos... Oiga, tranquila, señora. Dele calmado. Ajá, o sea... Ahí... A mi amigo le llegó una señora... A decirle que le pasara su whatsapp... Porque estaba muy guapo, güey. No, no. ¿Qué fue? Sí, güey. ¿A ti qué onda? A mí qué onda... Eh... No es como que llevo mucho tiempo haciendo, la verdad. Pero... Ajá. En este poquito tiempo que llevo, fíjate que me tocó una vez... Hacer una colaboración con... Gente que no conocía. O sea, un seguidor muy activo de la página me dijo... Oye, oye, este... Está esta persona tal... Vete al Discord y habla con él ya. Empezar a hablar con él y todo el rollo. O sea, otro streamer. Sí, otro streamer. Ok. Yo no sabía ni qué era ni nada. Sino que... Estábamos jugando Call of Duty Mobile. Ajá. Estábamos jugando como tal, ganando partidas y todo eso. Y en eso... Este... Empecé a tener un chorro de viewers. Pero, o sea... ¡Ah, la madre! De 20 o 30 personas que me ven... Hacía algo mucho. ¿A promedio? Sí, promedio. Este... Ese día fueron como 150. Y yo estaba... ¡Qué pedo! Para mí eso son muchos, ¿sabes? Sí, claro. O sea, imagínate 150 personas de aquí... No. Ya no caben. No caben. Igual y sí. Se ayudan a las acomodar. Bueno. O imagínate que tú estás jugando ahí y hay 150 personas aquí viéndote. Un cine casi. Un cine. Es un cine prácticamente. Entonces, eran 150 personas. Nunca me había tocado. Jamás, jamás me había tocado. Y eran chavitas de como 15, 16 años. Ok. La mayoría. Comentándome de que, güey, me encanta tu voz, güey. Este, ¿cuál es tu Facebook? Ajá. ¿Cuál es tu Instagram? Ya los tenía ahí como quieran en la descripción. Ajá. Pero sí fue medio raro porque una chava se puso muy intensa. Guau. En plan de que, este... Estaba haciendo el stream y todo el rollo. Le empezó a comentar. Le empecé a leer los mensajes. Ajá. Le empecé a contestar como tal también. Y... Este... No sé si era correcto, pero me llegó... No fue como tal un... Ay... Dilo. Ok. A mi... A mi... A mi muro. No, bueno, no a mi muro. A mis mensajes me llevaron... Me llegaron como tres solicitudes de mensajes. Ajá. Entre ellas estaba una. Ajá. Y decía foto y decía cinco mensajes. Foto. Ok. O sea, el último mensaje había sido... Una foto. De cinco mensajes que haya mandado. Sí, sí, sí. Entonces yo me quedé... Ok. Ajá. O va, va, bájalo. Tal vez sea alguna donación, ¿no? O que la siga. Habla el mensaje y en efecto era su... Fotos de ella, va. Ok. O sea, fotos de ella. Fotos de ella. Así lo voy a decir nada más. Fotos de ella y fue extraño. No puede ser. Sí, fue extraño. Pero te digo que la chava se emocionó muchísimo por el stream y todo el rollo. Y me mandó mensaje y yo me quedé, güey. ¿Qué pedo? ¿Y tú cómo reaccionaste ante ella? O sea, ¿qué le dijiste? No le dije nada. La ignoré. Ok. Fue como mejor... Ahí sí la dejamos tranquilo. Sí, pues... Es que qué... Qué... Qué respondes a eso, güey. Fíjate que responder gracias creo que no quedaría. Ajá. O sea... Gracias. Qué padres fotos. Gracias. Qué bonita te ves, ¿eh? Gracias. No, jamás, jamás. Fue como... Mejor te ignoro y bendiciones. Sí, o sea... Pues qué chava tan más dental, güey. Sí. Al menos no fue una señora, imagínate. Sí, eso era todo raro, güey. Pero era menor. No, dejémoslo ahí. No quiero... No sé. No sabemos. Sí, no sabemos. No quiero meterme en temas... Muy delicados. Exactamente. No, no, no. Para nada. No, no, no. Pero... Guau. O sea... Fíjate que ahora... Pues ahí también en la página... Los invito a darle like a la página de... Del podcast F. Igual a las páginas de... Ahorita de proyecto que ahorita se las va a decir. Pero... Bueno, ahí en la página... Hubo una chava, güey. Que empezó a darle like a todo, a todo, a todo, a todo. O sea... Como que dijo... No sé si nos escuchó... O conoce a alguien de los que estuvo aquí en el podcast. Que muchas gracias. Pero... Como que... Esta chava se mete y le empieza a dar like a cada una de las publicaciones y... Ja, 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 jiji, jiji. O sea... Y fue como que... Guau. O sea... Órale. Está padre. O sea, sí... Cuando... Hace mucho, güey. Yo hacía videos. No sé si... Sí, sí los vi, sí los vi, sí los vi. ¿Viste un video? Vi como dos. No sé de qué videos hables. Hace mucho, me refiero a años. Ah, no. Yo vi uno que hiciste con Jasmine. Ah, bueno. Esos son acá un poquito ya más casuales. Ah, ok. Pero no. Los que hacían... Eran... Eran un poquito... O sea, eran como vlogs. Video vlogs. No. Yo les llamaba. Bueno, ok. Sí, es que están en el pasado, o sea. Pero tengo que verlos. ¿Estás de acuerdo? Sí, te las paso. Excelente. Pero bueno. Antes hacía video vlogs, güey. Y era... Esto lo platiqué también en el podcast pasado con Fabio, güey. De hecho que... Sí, con Fabio. Conoces a Fabio. Pero cuando hacía videos, güey. Este, hubo una vez... Ah, sí. Hubo una vez en las que me invitaron a una secundaria, güey. A dar como un tipo show. Ah, qué chingón. O sea... Yo, o sea... Te digo, fui más o menos reconocido ahí en la ciudad de Matehual. Wow. Más o menos. O sea, la gente ya me veía y decía... Ah, es el vato de los videos. Y tal vez dos personas decían, ¿verdad? Pero... Sí, sí, sí. Pero ya... Ya era... Ya eran personas, ¿verdad? Es gane. Ajá. Ya estaban hablando de mí. Sí. Que si están hablando de ti, probablemente estés haciendo algo bien. O sea... Pero bueno. Este... Entonces... Bueno... Invitaron a mi amigo, que mi amigo sí era payaso, es payaso y daba un poco más de shows. O sea, él sí sabía más o menos cómo manejar público. Entiendo. Y me invitan a mí como figura de... Pues esta... No sé... El vato que hace videos, ¿no? Ah, ok. Vale, vale. Entonces voy con mi amigo y todo y... Y... Pues estaba... Fuimos a una secundaria y yo ya estaba en la prepa. Estábamos... O sea, estaban las niñas de primero, segundo y tercero. Y las niñas de primero, güey. Todas, güey. Se están tomando fotos conmigo, güey. Wow. Qué chido, güey. Sí. Fíjate. O sea... Igual por el... Por la... La emoción de que... Ah, sí. Vino este vato y quién sabe quién sea. Pero... Pues te queremos una foto. Todas, güey. Todas. De que... Ay, una foto, Marco. Eh, Marco, Marco, Marco. Y luego me empezaban a hablar por mensaje, güey. De la página. ¿Por mensaje de la página? Ajá. Wow. ¿Pegaste? Sí. O sea, de que... Eh, hola, Marco. ¿Cómo estás? Y que no es que... Y no sé... No sé... Tengo un corazón muy grande. O soy muy noble. No sé cómo describirlo. Pero yo sí les contestaba a todas, güey. A todas en general. O sea, hacías plática. Sí. De que... Ah, hola, bien. Gracias. Y ya de que... Ah, qué padre. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Bien, bien. ¿Y tú? Ajá, sí. Pero... Pero sí... O sea, sí llegó a pasar esto. No me mandaron fotos. Qué bueno. Ajá. Qué bueno. Ay, y yo no hubiera sabido cómo reaccionar, güey. Yo tampoco es su amigo, pero qué bueno que no pasó nada. Sí, qué bueno que no pasó nada, güey. Pero sí, te digo, antes hacía videos y sí... Llegué a ser reconocido ahí en... En Matehuala. En Matehuala. Wow, qué top. Para que se hayan tomado fotos las de tercero contigo. Casi todas o todas, güey. O sea, hasta... Uf. Sí, no. Las de primero, más, pero... ¿Ah, en serio? Sí, sí. O sea, y luego... También había una prima que estaba ahí en esa secundaria y... Llega ahí conmigo así como que... Eh, es mi primo. O sea, quítense de aquí. Eh, cálmate. La soccer, la soccer. Pero bueno. Este... Ahora, amigo, quiero... Bueno, me gustaría que dijeras tus redes sociales ya que... No sé si sabías. Parto el podcast en dos. Creo que esto siempre lo digo, pero... Parto el podcast en dos. Para que esté como media hora y media hora y... Y... Ok. Algunas personas dijeron que media hora estaba mejor, entonces... Mira, yo me vendo. Vale. Adelante, adelante. Entonces, me gustaría que dijeras tus redes sociales para que te sigan y... Pues ahí... Muy bien. Te manden fotos de sus pies. Bueno, sí. Eso sí. De los pies. De los pies, sí. ¿Qué? ¿Te gustan los pies? No, me gustan las manos y los pies y todo lo que tenga que ver con el cuerpo. Bueno. Ok. Platícanos. No, platícanos. No, no. ¿Quieres platicarnos? No, sí, 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 pero... O sea... ¿No exclusivamente los pies? No, no, no. Creo que son los dos, ¿no? Los pies y las manos. Ah, ok. Pero, ¿qué te gusta la sencillez? No sé, no sé qué. Sencillez, sí, sí. Sencillez, la verdad. Es eso nada más, amigo. Ok. ¿Sabes cuánto se puede ganar vendiendo fotos de... Sí. ¿Sí sabes? Sí. Quise meter a un amigo OnlyFans, pero no se dejó. No quiso. No se dejó. Por ahí me tocó ver a una conocida. Ajá. En una red social... Una red que se llama Patreon. Ah, ok. Entiendo. Sí, sí, cuál. Y sí cobra bien, ¿eh? O sea... Se está hablando que por semana cerca cobra como 499 pesos mexicanos. Ok. Está súper bien, ¿no? Sí, o sea... Ahí yo sabía que eres una suscripción como... Como tal. ¿Mensual, no? ¿Y todo ese mes puedes ver el contenido que ella sube? ¿Estoy en lo correcto? No sé. Sí. Son... Es como una... Es una suscripción mensual, pero de que tres tipos de categorías. La básica, la media y la top. Ah, ok. Ah, ok. Entonces, ahí... ¿Y se puede subir alguna otra cosa que no sean fotos o...? No sé, es que yo nunca he estado... O sea, no me he suscrito a nada de eso. No, ni yo. Ni yo, o sea... Pero en OnlyFans, sí. Ahí vi un video que lo explican, güey. Una suscripción por ahí que tenía. No, no, no. No he pagado para nada de esto. Ok. Pero, o sea, me enteré que se pueden subir videos en vivo o videos, fotos, cosas así. Y en los videos en vivos hay propinas. Como... Propina suena feo, tal vez, pero bueno. Sí, son tal cual. O sea, tú subes un video en vivo, donaciones, pongámosle. Como los streams, vaya. Vale. Este... Y sí, o sea, las chavas en los videos en vivo, pues ya se conecta la gente y qué onda, cómo están, bla, 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 y ya le pueden ir... Donando. Ajá. O sea, aparte de lo que... de lo que gane. De la suscripción, vaya. Y sé que... Este... Por cada cinco dólares... Eh... OnlyFans se queda un dólar. Guau, o sea, con el 20%, por así decirlo. Eh... Sí, 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 sí. Oralei. Por cada cinco dólares. O sea, si te cobran quince dólares, pues ya tres dólares y así. ¿Estás súper bien? Ajá. Sí, fíjate. Entonces... Debemos hacer eso mejor, amigo. Ya sé, hacer una OnlyFans. Sí, hay que hacer una OnlyFans de los dos. Vámonos. Pero sí, fíjate, la otra vez investigué por... ¿Cómo se le puede decir? Solo con fines educativos y de conocimiento, no... Sí. Investigue cómo vender fotos de tus pies. Ok. Vale. Eh... No sé si platicar esto. Lo voy a platicar muy rapidito para... Adelante. ...evitarnos cualquier cosita. Eh... Me platicaron... Que... Lo que puedes hacer para... O sea, obviamente tienes que hacer... Cuando tienes un producto, tienes que hacer publicidad de ese producto. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Ok. Cuando... Para hacer publicidad de este producto... Ok. O sea... Sí, bien de lo bueno, sí, bien de lo bueno. Lo que se te ocurre o lo que me dijeron es... Entrar a esta página Omegle. Ok, sí. ¿Sí sabes cuál es? Sí. Es esta página de chat en vivo con diferentes personas de todo... No sé si Latinoamérica o ahí ya depende del idioma que le pongas, ¿no? Ok, sí. La región y todo eso. Ajá. Entonces, este... Del server. Del server. Entonces, este... Me dijeron que ahí podías hacer más o menos... O sea, bueno, más bien como publicidad. Ahí en Omegle tú puedes poner los intereses de que quieres ver. Como unos hashtags, por así decirlo. Entonces puedes poner hashtag pies, hashtag feeds, hashtag cualquier cosa, ¿no? Entiendo. Y ya te metes a ver y... Y este... O pues ya tú ofreces, o sea, enseñan tus pies y ya que la gente te empiece a hablar y así. Pasas un Instagram que vas a tener exclusivo para eso. ¡Wow! De ahí pasas, o sea, muestras tantito lo que vendes y ya después por DM concretas la venta. Ah, o sea, de que te hacen depósito, ¿sabes qué? Ya te hice un depósito por PayPal y adelante. Ajá, exacto. ¡Wow! Se ve interesante, ¿eh? Es un negocio, sí. Y luego también me comentaron que... Paquetes de cinco fotos por doscientos pesos, por así decirlo. ¿Cómo? ¿Doscientos pesos? Doscientos pesos. ¡Wow! Está súper bien, ¿eh? Ajá. Y una amiga me comentó que supo de alguien que llegó a pagar... Bueno, o sea, no conocí a la persona, sino más bien supo el caso en que un señor pagó... ¿Cuánto? Ocho mil pesos por treinta fotos, güey. ¿De sus pies? De los pies de alguien. O sea, de una chava, güey. Ocho mil pesos, güey. Ocho mil pesos, güey. ¿Qué pedido? No sé qué sea al respecto. Me gustaría a mí decir como que algo así, este, una opinión, güey. Pero si está... No, prefiero mejor no opinar porque cada quien... Sí, claro. Sabe lo que hace. Sí, a veces las opiniones es como... Si no están de acuerdo contigo... Se puede armar algo. Ajá. Sí. Pero sí, ese es el negocio para la gente que nos escucha. ¿Cómo vender? ¿Cómo vender su producto por internet de una manera...? Fácil y rápida. La verdad, no lo he probado. Este... Te digo, esta investigación fue más que nada... ¿Por educación, dijiste tú? O sea, con fines educativos, vaya. Y de... Sí, nada más para el podcast. Perfecto. Entonces, ¿estamos ya aprendiendo cómo ser emprendedores? Ajá. ¿Cómo ser emprendedores? O sea, es que sí, güey. Yo sí... Te digo, estas páginas de OnlyFans, Patreon y... Y ahora vender tus pies, pues ya... Es más común. Sí, antes no era tan común. Bueno, no había los medios, ¿verdad? Pero antes sí ya... Uf, se volvió muy... Muy común y muy hablado. Sí, y pues si estás ganando dinero, pues... O sea, que la gente diga y hable y lo que quiera. Totalmente. Ya es bajo tu consentimiento. Exacto. Tú sabes qué rollo y si te pagan. Entonces, así es como podrían venderse fotos de pies. Luego ya la gente, los señores, te pueden pedir algo exclusivo. No sé, o sea, ponte medias rotas o... Ok, vaya. Casi tienes rotos del día de ayer. Este, un castín sucio. Ok. Ponte chocolate. No sé, ¿sabes? Entiendo, entiendo. Pero... Pero bueno. Este, si quieres decir tus redes sociales, ahora sí. Ok. Es mi página de Facebook, Twitch, Twitter y YouTube. Es Lprieto, como tal, todo junto, Lprieto26. Lprieto26. ¿Qué nos ofreces en esas páginas? Fotos de pies, amigo, como tal. No es cierto, no es cierto. Contenido, pues, de videojuegos. Gratis. Gratis, güey, gratis. Por un like. No, muy bien. Más que nada es contenido de videojuegos. Continuo de videojuegos. Sí. En YouTube, por ejemplo, sí me gusta de que... Quiero empezar a hacer más YouTube para que sea algún tipo de... Reviews, por ejemplo. Ok. De algún gadget. Ajá. Este... Fíjate que vi tu video de la pantalla verde. Muy bueno. Gracias, amigo. Muchas gracias. O sea, ahí... Cuando empezaste con los streams no tenías pantalla verde. No. La pantalla verde, para la gente que no sepa, es esta que se pone atrás de la cámara para que se elimine el fondo. Exacto. Usan el color verde porque en edición es más fácil. Nada, la verdad, no sé. Pero bueno, algo así. Entonces, Prieto subió un video y neta, o sea, dije, oh, este vato, o sea... ¿Y con qué lo grabaste? ¿El video? ¿El video? Ajá. Como tal, con la webcam. Pero, no, o sea, ¿qué programa? Ah, el programa, lo tenía que grabar con OBS Studios, con el que es primero. Ok, ok. Sí, bueno, sí, es fácil. Sí, está, es bien sencillito. Nada más es un botón y grabas. Grabar, iniciar, o sea, y ya pones los elementos y... Sí, ya tú lo puedes ir ajustando donde quieras, pero sí, está sencillito. Sí, pues yo sí recomendaría... Bueno, es que la verdad, en todas las páginas está bien, ¿sabes? Yo ahorita estoy subiendo Spotify a YouTube y a Facebook y en Spotify no le... o sea, pues, probablemente la gente sí me puede escuchar o llegue a más oyentes, pero para YouTube y Facebook se me hace un medio un poquito más padre. Más padre. ¿Tú qué opinas? Eh, todos tenemos Facebook. Sí, exacto. ¿Quién no tiene Facebook? Ajá, es gratis. Es gratis, es gratis. Entonces... YouTube es gratis. YouTube es gratis, con anuncios, pero es gratis. Sí, o sea... Entonces, adelante. Claro, o sea, y Spotify en este caso, pues sí hay que... bueno, algo... mucha gente no paga, o más bien, no descarga Spotify porque dice, pues, no lo pagué, pero se puede reproducir incluso sin pagar, ¿verdad? Pero, pues, bueno, anuncios, pero no pasa nada. Pero, bueno, entonces, invitamos a la gente que le dé like a la página de Lprieto26. Sí, todo junto, amigo, Lprieto26. ¿Por qué? ¿Por qué el 26? Eh, nací el 26 de agosto. Ah, ok. ¿Y el L, la L? L, eh... Fíjate que quería ser un poquito más intuitivo, no, no, más... ¿cómo se dice, güey? Quería meterle creatividad, ¿sabes? Ajá. Y que no fuera nada más. Es que mucha gente me llama El Prieto como tal. Ah, ok. Entonces, mejor le puse Lprieto nada más para abreviarlo, un poquito más corto. Ajá. Y otra menos. Ah, ok. Y así quedó. Pues, fíjate, yo pensé que era como un... como el tag. O sea, como tu... ¿Sponsor? Ajá. Sí. Algo así. O sea, no sé si los equipos competitivos, ya ves que tienen, por ejemplo, se me ocurre ahorita, Liquid y Nairo, por así decirlo. Ah, sí, sí, sí. Yo pensé que era algo así, güey. No, amigo. Nada más es porque le puse a abreviar, realmente. Lamento decepcionarte, pero no. Exactamente, perdón, amigo. ¿Eso es tu héroe? No, pero, o sea, bueno. Lprieto26. Lprieto26, amigo. Ok, bueno, mis redes sociales son marco. Ah, Instagram, güey. ¿Lo dijiste o no lo dijiste? Sí, lo uso es Isaac, con S, doble A, sea al final, Sánchez, punto 26. Ok, el 26, porque naciste el 26. Exactamente. Bueno, este, mis redes sociales es marco.guia-bajo en Instagram. Ay, me está hablando mi novia. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Este, marco.guia-bajo en Instagram. Recuerden darle like a la página del podcast F, así tal cual podcast F, en YouTube podcast F. Vayan a darle amor. En Spotify, podcast F y, pues, en todos lados podcast F. Fíjate que no existe otro que se llame así y es padre. Está chido, será el único. Es padre. Entonces, pero bueno, continuamos con la segunda parte y...